Hola, ¿qué tal? Yo soy Jessica Sainz y soy una de los tres autores del libro ¿Quién confiesa? Lo más difícil de hacer periodismo de corazón es conseguir una exclusiva. En ¿Quién confiesa? escribí un texto que me costó un poco más de dos años conseguir. Desde que murió María Félix estuve buscando a su heredero para que me diera una entrevista y pasaron los días, los meses, los años y por azar es el destino la suerte de periodista. Alguien lo puso en mi camino, pude hablar con él y me tardé en convencerlo, pero finalmente el capítulo que se llama Acuérdate de Hegel, viene toda esa explicación de por qué la doña le dejó todo a su chofer. Es un joven que se pulió, que aprendió idiomas, que se cultivó y que se convirtió en el perfecto acompañante de una diva que estaba viviendo sus últimos años.